Hola que tal, soy yo nuevamente, PVZ Pro Expert, en este video, te traigo un video, algo diferente, en el cual te enseñare las lapidas de PVZ2 de cada mundo, no tengo mucha informacion sobre estas lapidas, asi que tratare de ser lo mas descriptivo posible, asi que empecemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.